La tasa de impuestos sobre nóminas del 2 al 2.3%, el Secretaría de Finanzas se estima a recaudar un importe adicional superior a los 500 millones de pesos. Estos recursos, como se ha sugerido, se destinarán a fideicomisos para el desarrollo social y el fortalecimiento a la seguridad. Es importante mencionar que en otros estados este impuesto es mayor. No obstante, vemos de manera positiva que la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial vaya en el sentido de apoyar de manera más decidida al desarrollo económico del Estado. Por otra parte, se reconoce ampliamente que el mismo Consejo Coordinador Empresarial haya dado su visto bueno al impuesto sobre autos de lujo que se propone para 2019, con el fin de generar acciones que beneficien a la sociedad monapaquense. Sobre este impuesto, es relevante decir que ya existen diversos estados de la República, incluida la Ciudad de México. Del mismo modo, se estima por los analistas económicos, como lo mencioné, un menor crecimiento mundial y nacional para los siguientes meses, lo que podría impactar en el presupuesto este año. Cabe señalar que esta contribución es de las pocas posibilidades que tiene el Estado para recaudar recursos propios sin contravenir al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Honestamente, el Ejecutivo propone un impuesto a los autos de lujo que representan alrededor del 2% del padrón vehicular con las siguientes características. Primero, el moto exento. Se establece una exención de $500,000 para automóviles y $100,000 para motocicletas, con lo cual la inmensa mayoría, cerca del 98% del padrón vehicular, no pagará ningún impuesto. Los valores anteriores son sin IVA, lo que significa que un coche que tiene valor de factura $580,000 o una motocicleta, cuyo valor sea de $116,000, ambos con igual impuesto, no pagarán el impuesto. Los vehículos cuyo valor sea superior al exento, pagarán el impuesto solamente por la diferencia y no por todo su valor. 2. Impuesto progresivo. Se establece una tasa progresiva de tal manera que los vehículos por mayor valor de factura paguen más. El impuesto no graba a los vehículos por más de 10 años de antigüedad. Si bien es cierto que la tasa que se propone es progresiva, esta es considerablemente menor a la que se tiene en otros estados. 3. Impuesto fácil de recaudar. 4. Se vigiló tener una fórmula de cálculo sencilla que dé certeza a la ciudadanía y sea de fácil administración. 5. Se establece una disminución gradual anual del impuesto. Por ejemplo, un auto nuevo en el segundo año de cálculo pagará al 90% y se disminuirá en 10% anual hasta llegar a cero. No se incluyen cuotas fijas, depreciaciones, actualizaciones, informatización, tonelaje de los vehículos, acreditamientos y otros elementos que hacen complejo el cálculo como sí se hace en otros estados. 4. Impuesto ecológico. Se exceden todos los vehículos eléctricos e híbridos sin importar su valor, lo que genera un incentivo a la adquisición de estos autos. 5. Impuesto neutro. Se cuidó que el impuesto no inhibiera la compra de autos de lujo o modifique los patrones de consumo en el Estado. Esto se logró gracias a que el impuesto cuenta con un mecanismo simple de cálculo y con tasas competitivas. Es previsible que en un futuro próximo más estados vecinos adopten este impuesto. 6. Otras características del impuesto. 6. Además del estricto apego a los principios de justicia tributaria y de algunas medidas ya mencionadas, se establecen disposiciones tales como la exención del 50% a vehículos con placas a discapacitados y adultos mayores de 65 años, la exención a vehículos destinados al servicio de transporte público federal, la tasa preferente del 10% a vehículos de transporte de más de 10 personas, como camiones escolares, camiones y similares. 7. Destino y monto estimado. Se estima recaudar hasta 150 millones de pesos. Los recursos de este impuesto se destinarán a proyectos de inversión y seguridad. 8. Con esto, obviamente, es bien sabido que las necesidades de la ciudadanía son cada vez mayores y el escenario económico y financiero global no es muy alentador. 9. Por lo que se está proponiendo este impuesto con la firme intención de fortalecer las finanzas estatales para seguir impulsando el desarrollo económico de Guanajuato. Con este esquema, se busca una diversificación fiscal, además de insidir en aquellos que tienen una mayor capacidad contributiva. Se considera que también se abona a la finalidad redistributiva que debe tener un sistema tributario. Con este tipo de acciones, Guanajuato sigue a la vanguardia de la administración de las finanzas públicas, lo cual es reconocido por las agencias internacionales. De hecho, Guanajuato es la única entidad que está calificada por las tres principales agencias, tanto en escala nacional como en escala global, y se encuentra con la más alta calificación asignada. En particular, Standard & Poor's, en su comunicado del 15 de noviembre pasado, espera que el Estado mantenga sólidos resultados financieros y prudentes prácticas de administración financiera durante el 2018-2020. Estos desafíos seguirán estando relacionados con mantener su estabilidad fiscal. La calificadora señala también que se podría tomar una acción de calificación positiva en los siguientes dos años si existe un robusto fortalecimiento de los ingresos estatales. Por eso, es fundamental mantener una disciplina presupuestal y contar con escenarios que permitan fortalecer los ingresos propios y un adecuado control del gasto. Finalmente, se mantiene una adecuada remisión de cuentas y ejecución del gasto que se realiza con transparencia, cumpliendo ya al 100% con los criterios y mejores prácticas de acuerdo al INCO. A continuación, le va a pedir a su secretario. También los empresarios, cuando hacen este anuncio, piden que sean ellos a través de un consejo, un fideicomiso que operen. Serían en el 2019 alrededor de 650 millones de pesos adicionales los que se estarían como recaudando. ¿Sí se va a permitir a los empresarios poder ellos administrar, por así decirlo, este recurso que se va a recaudar? Sí, aquí lo que ha platicado el señor gobernador es que precisamente junto con la ciudadanía se tomen decisiones de manera conjunta, que efectivamente se les participe, yo lo escuchaba anoche y hoy en la mañana en varias entrevistas que tuvo con ustedes, donde por ejemplo incluso se diga, tal hospital o tal puente o tal avenida se hizo con los recursos derivados de este impuesto, es darle un crédito, sobre todo que estén más presentes en la manera que estén participando. Eso ya dije, bueno, y todo el mundo está totalmente de acuerdo, los presupuestos en todo el mundo van dirigidos precisamente que si la ciudadanía esté más, participe más. Entonces, para precisar, esto sería, ¿sí los empresarios estarían disponiendo de estos 650 millones de pesos? Va a ser un trabajo conjunto, no significa que el empresario decida qué, cómo, cuándo, por qué, sino que su gobierno para qué está. Es un trabajo que precisamente se va a aceptar en una mesa de trabajo, hay un consejo y la toma de decisión será con base en las necesidades que analicen, revisen el Estado, las diferentes dependencias, a lo mejor los expertos en seguridad, en salud, en educación, podrán presentar un paquete de proyectos, y ahí junto con los empresarios, con su visión, también podrán decir, o sea, que lo mejor es tipo del plan A, B, C, o financiarlo de la manera A, B, C, o E, concretamente ellos son unos expertos en esas tomas de decisiones financieras. ¿Cuál es el consejo secretario, si me recuerda? El consejo, sí, consejo, es el consejo consultivo impuesto sobre nóminas. ¿Y en cuanto a lo recaudado por tenencia, también se incluiría en este paquete para que dentro de ese mismo consejo se pueda utilizarlo? Sí, aquí lo que se ha planteado también es que, como mencioné, lo que leí hace unos minutos, es que hoy han dirigido proyectos de seguridad. Oiga, y otro, ya nada más mi última pregunta. Usted habla de un panorama económico complicado, que se tiene una tasa de interés que no se tenía desde el 2008, cuando se tuvo la crisis financiera más complicada de México. Como gobierno del Estado, ¿van a tomar algunas medidas para disminuir el gasto porque se están incrementando impuestos? Pero, ¿qué se va a hacer desde gobierno del Estado para también hacer más sustentable? Sí, claro, tienes toda la razón. No solo fue la crisis más complicada de México, sino a nivel global, el comercio, en mayor tasa que nunca se habían registrado, desde que se tiene la historia económica. Entonces, eso es una señal que te dice, sé que se ha cauto, ¿no? Con respecto a la parte del presupuesto del gasto, yo sí te podría adelantar, obviamente, esto lo tenemos que ver con los diputados, y de manera muy respetuosa que te diría que los detalles sí lo plantearíamos después de que los quedamos con los diputados, que es un mínimo. Pero sí te adelantos, efectivamente, hay una disminución al gasto, estamos en un minuto plazo, de nuestra Secretaría estamos siendo, yo creo que estamos poniendo el ejemplo, en reportando ahí temas de gasto administrativo y operación. Entonces, sí puedo decirles que tenga la seguridad de que esa fue la instrucción del señor gobernador, de que fueran ustedes, para poder reorientar el gasto, que tengamos una estrategia mucho más clara de la manera en que se genera el presupuesto, y también lo habíamos platicado, lo había dicho en ocasiones anteriores, estamos trabajando para que el próximo presupuesto, o sea, el presupuesto base cero. Entonces, ahí el trabajo va a ser árduo, va a ser con mucho esfuerzo, vamos a ser el único en el primer Estado que va a tener un presupuesto base cero, eso esperamos que ropa paradigmas y nos traba un nuevo espacio de la manera de cómo se va a tener un presupuesto base.